Hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimer con un vídeo más de TheBaddyLight partida con la chinita y bueno pues estoy ya en los últimos vídeos que tengo Dios mío pero por qué va tan mal el rendimiento del juego no me lo puedo creer Bien vamos a reparar este generador de aquí que esté en el centro Dios el payaso pues GG vámonos Pues era obvio que nos viese nos vamos a reparar el generador del centro así que pues Bien importante que no nos agarre con sus gases tóxicos Toda la clown face vámonos Vaya inicio increíble no me la puedo creer sinceramente Bien nunca pensó que íbamos a agarrar por el mismo lado Tenemos tablita aquí pero yo creo que la podemos aguantar Perfecto tenemos otra aquí Lo malo que contra el payaso no podemos lupear mucho Porque sus gases tóxicos nos realentizan Por lo tanto nos obliga a tirar la tablita Tenemos agilidad así que hay que ir buscando las ventanitas Lo malo es que arriba si salto la ventana voy a perder un poco del sprint Pero no hay de otra vámonos Nada mal Perfecto Estamos dando bastante tiempo al equipo Dios Uff pues ha estado muy cerca ahí Dios pero que se hizo Uff Dios mío lo perdí de vista Esta vez si me la llevo Estaba clarísimo Dios no quiero caer aquí porque si está el sótano aquí estoy fuera Así que vámonos Le han reparado dos generadores si se fijan Le hemos dado mucho tiempo al equipo así que si caemos ya ha sido worth it Ok ha encontrado a otro Perfecto nos vamos entonces Dios mío Uff no quería caer ahí porque no sé si Bueno ahí por lo general casi siempre sale el sótano ahí Así que era muy importante que no caéramos por esa zona Uff Dios mío ni siquiera me dio tiempo de hacer la intro Les iba a decir que ya está en las últimas el evento De barbacoa y bueno pues estoy aprovechando a grabar al máximo Les estaré subiendo una maratón Ok aquí está la Nea Cuidado Te sigue Nea o lo has perdido Bien lo has perdido vamos a curar a la preciosa Nea entonces Y bien debido a mi trabajo pues me ha tocado hacer así Grabar bastantes videos de seguido Imagino que se los he subido la mayoría de los que he grabado Porque como les digo no tengo mucho tiempo libre Y bueno pues aprovecho cuando tengo un tiempo para jugar También estuve jugando más de 3 horas con amigos suscriptores Nos las pasamos genial Y bien ya subí estaba en el último video que grabé Si más no recuerdo estaba en nivel 97 Y bueno pues de lo estuve jugando bastante Ya subí ya superé el nivel 100 Estoy ahora en nivel 7 de nuevo porque se resetea El subir de nivel así que pues si ven una diferencia abismal entre niveles Es por eso porque estuve jugando con amigos suscriptores Más de 3 horas Nos divertimos mucho y bueno pues ahí subí muchos niveles Bien Atentos yo estoy necio con este generador Pero es que es muy importante reparar los generadores del centro Porque si no después se complica la partida Porque le quedan juntos Y estos generadores del centro los puede vigilar con mucha facilidad Bien van por allá Le hemos hecho muy bien el evil killer Si se fijaron ahí repararon dos generadores mientras nos perseguía Así que pues nada mal No me fijé ni siquiera si tenía ruin el killer Porque empezamos movidita la partida Cuidado que nos ve es una Katie Se viene a por mí Perfecto vámonos Tenemos agilidad Dios He decidido mal ahí Porque no había ventana No sabía yo Obviamente Ha encontrado a la Nea Dios mío no me la puedo creer Vámonos Ok aquí está la preciosa Katie ¿Me curas nena? O es que tengo que alejarme Porque no le sale la opción si se fijan Ahí está la hermosa Katie Como me encanta ese personaje Y bueno pues La ropa que le compramos a la chinita Que me ha encantado Se ve muy elegante Espero que les haya gustado A ustedes también En el video Que supuestamente ya he subido Estrenando esa skin Me encanta sinceramente Y me salió barata Me costó 1800 fragmentos La sudadera Y lo que sería el pantalón Me ha costado también 1800 fragmentos Así que pues no he estado nada mal El de Mech si me salió muy caro Bien vamos a acercarnos aquí ya Y vamos a ir con sigilo Para que no vean las marcas Se va perfecto No campeé el killer Así que pues es un muy buen killer Lo único que se la hemos liado bastante Bastante, perdón Bien Nea tienes que correr O te curo Tú decides Bien Vámonos entonces Está bien porque el killer puede regresar Es que viene de regreso Qué pena Es que el killer tiene ese problema Que ya solo le queda un generador Si se fijan Y bueno pues obviamente Tiene que tratar de deshacerse de alguien De lo contrario Pues es un GG ya para él No hay totem aquí Perfecto Hay que ir buscándolos ya Por el tema del Noet Y bueno No me ha dado tiempo Ni de purificar totem Reparado He hecho muy poco de reparación Lo que más tenemos es audacia Obviamente porque empezamos Ok ya han reparado ya Increíble No me la puedo creer Pues vamos a abrir la puerta Espero que el compañero No vaya a caer Esta partida parece ser Que va a ser rápida Dios Ha caído No tiene Noet Por lo menos Así que vamos a intentar Abrir lo más rápido posible Que podamos aquí Voy a dejarla al 99% Porque si se fijan Está esperando Antes de colgarla A lo mejor tendrá La habilidad de Freddy Vamos a dejarla al 99% Y de esa manera Una vez que la cuelgue Podemos abrir la puerta Para que se cancele la habilidad Bien la cuelga Aguantamos Para cancelar su habilidad Si tiene la habilidad de Freddy Guardián de sangre Creo que se llama Y bien ahora si Yo creo que ya podemos Abrir la puerta Y de esa manera Pues vamos a evitar Que su habilidad Surja de efecto Como pueden ver No están bloqueadas Así que pueda que la tenga Pueda que no Y bien vamos a ver Si ayudamos a este compañero Que a lo mejor Lo está campeando Si está por la zona Es que que más Hace el killer Aquí en estas circunstancias Así que pues Un poco comprensible Bien se viene por nosotros Vamos a ver Si los compañeros rescatan Tengo agilidad Así que no hay ningún problema Por esa parte Se nos activa Y nos vamos Bueno ha regresado Uh han rescatado El compañero Perfecto Pues vamos a ir purificando Aquí espero que logren escaparse Tenemos un cofre allá también Que vamos a ver Que nos encontramos allí Mientras los compañeros allá Espero que se escapen Aprovecharon muy bien El tiempo que les dimos ahí Para rescatarla Así que pues nada mal A ver si nos logramos Escapar todos de aquí Vamos a Uh aquí tenemos la trampilla También pues GG Me viene muy bien Porque yo no hice Muchos puntos de reparación Así que pues Esa trampilla Nos va a dar un poco más De puntos De objetivos A ver que hay aquí Pienso Escapa uno Linternita Que no me gustan Así que pues Me quedo con mi botiquín ¿Sabes? Y bueno Solo falta la otra Que se escape Dios mío Espero que logre escaparse De lo contrario De lo contrario Vamos a ir a ayudar Veo pájaros Por allá Bien aquí viene la Nea Perfecto Nea Te vas Y nosotros nos vamos Por la trampilla Pedazo de partida La verdad Con la chinita Le hemos hecho mucho el lío No Nea Yo me quiero escapar Por la trampilla Vete Pobre Nea Lo bueno es que se ha escapado Perfecto Nos vamos por la trampilla Vamos por favor Pedazo de partida Con la chinita Brutal Ahí Me ha encantado Más que todo El inicio de la partida Como le hemos hecho el lío Al payaso No nos ha podido colgar Y como podrán ver Ya estoy en nivel 10 Bastante bien Casi 30 mil puntitos Nos hemos llevado Nada mal Está a punto de terminarse El evento de Barbacoa Como les digo Se ve el killer Estoy tratando de grabar Los últimos videos Porque tengo planeado Si se fijan Solo queda un día ya Tengo planeado Hacerles una maratón Espero que la estén disfrutando Porque supuestamente Ya habrá subido Muchos videos Hola a todos Que tal Bienvenidos a mi canal Soy Kimer Con un video más De The By The Light Partida con la chinita Una vez más Seguimos aún En el evento De Barbacoa Aunque ya está a punto De terminar Lo malo es que ya Solo tengo ofrendas Con la chinita Así que pues Seguramente grabaré Algunos videos más Con ella Y bueno Tenemos un totem aquí Que lo vamos a purificar Ya saben que ahí Me encanta el tema De purificar totems Y bueno pues Ok Viene el killer Cuidado A ver que killer nos toca Kill Billy Y me ha visto Pues GG Vámonos de aquí Dios Me la he jugado ahí Pero necesitaba activar Lo que sería agilidad Así que nos vamos Esto nos va a dar Un poco de distancia Tenemos taurita aquí Así que pues nada mal Ok Creo que Se ha despistado Gracias a la agilidad Bien Se va Perfecto Vamos a regresar A purificar ese totem Bien Dios mío Kill Billy Mucho cuidado Ya saben En rangos altos Los Kill Billy Son muy peligrosos O en rangos rojos Digamos mejor Bien Vamos a quitarnos El totem encima Ok Un generador ya Fuera Nada mal Del evento Así que pues Nos echamos 4500 puntitos ahí Bastante bien Y bueno Ya está a punto de terminarse El evento de barbacoa He grabado muchos videos Que les estoy subiendo Si no me equivoco A medida que van pasando los días Pues porque He tenido pensado Hacer una maratón Me imagino que ya la estarán Viendo Y bueno pues Vamos a reparar aquí A ver si nos podemos quitar Este generador de encima No creo que regrese el killer Por ahora Ya que Estuvimos aquí Se fue para el otro lado Repararon por allá Y bueno pues me imagino Que ha de haber encontrado Alguien De hecho está uno golpeado Ya ni me había fijado Así que pues Mucho cuidado En fin Bueno debido a que yo trabajo Pues es que se me complica A veces el tema de De grabar Y cuando me queda Un tiempo libre Que se yo Unas dos horas Pues aprovecho Y grabo El máximo posible Y luego pues Les voy subiendo Sus videos gradualmente Así que pues Por eso es que A veces al final De los videos Es que hago Cortes Y pues mando saludos Juego con adrenalina De barbacoa Y chile Ya saben Esa habilidad Muy usada En los killers Especialmente En los hillbillies Por su movilidad En el mapa Cuidado que no nos vaya a ver Dios mío Se va Claro que sí Porque en rangos rojos Es muy raro Que un killer Te campee Ellos saben que No es divertido Y aparte pues No se hacen muchos puntos Tenemos a una Claudette Aquí que anda bien elegante Si se fijan Vámonos Claudette Por si regresa el killer Ha caído otro Bien Claudette Tienes autocuración Nosotros nos vamos a ir A ver si podemos Ayudar a ese compañero No Aquí tiene rango Él me va a ver Seguramente Así que pues Vamos a aguantar Bien Otro generador jueza Nada mal Y aparte del evento Bien Tenía rango Si se fijan Nos ha visto Con barbaco y chile Bien Toda la cara Desgraciado Vámonos No Vamos a activar Agilidad En la tablita Y así nos vamos A alejar de la zona Del gancho Para que rescaten Al compañero Perfecto Nos vamos Aquí le podemos Hacer el lío Se va Se regresa Al gancho Pues bueno Perfecto No hay nada Por aquí Vamos a Espero que lo rescaten Dios mío Vamos a aguantar A ver si se va De la zona Y poder ir A ayudar Al compañero Ha regresado Es que ya solo Le quedan dos generadores Y necesita Deshacerse De alguien Bien No sé Si habrá ido Pero bueno Hay que ver Si vamos a ayudar Al compañero De lo contrario Va a morir En el ganchito Bien Perfecto Lo han rescatado Vámonos Porque regrese El killer Dios ¿Dónde está? Que no lo veo Ok ¿Viene por nosotros? Vámonos Dios mío La he regado ahí Dios mío Pensé que me iba a ir Por el otro Se me iba a ir Por el otro lado Vámonos No sé si tendrá El sótano aquí Pero alejémonos Porque no quiero Caer ahí Si caigo Que no sea En esa zona Porque ahí Nos puede colgar En el sótano Bien Otro generador Fuera Dios Increíble Que pena Eso me pasa Por no haber visto Atrás Pero bueno Espero que no tenga El sótano En este lado Porque por eso Me he alejado De aquella zona No Por favor No me digas Que aquí tiene El sótano Es que es increíble Que mala suerte La que tengo yo Me alejo De aquella zona Que era más segura Para no caer En el sótano Y me vengo A donde esté El sótano Es que es impresionante Pero bueno Le reparamos Otro generador Nos queda uno El compañero Lo han rescatado Así que pues Por esa parte Nada mal Tenemos adrenalina Así que si nos sacan De aquí pues Ojalá que reparen El generador Tenemos a Claudette Creo que es esta Hay uno reparando Por allá Así que pues Nada mal Ok Aquí está la Katie preciosa Nos sacan de aquí Y nos vamos Vámonos Porque va a regresar El killer Dios Tiene El devorador De esperanza Pues GG Vamos a acercarnos Por el tema De barbaco y chile Aquí no tiene rango Seguramente Espero que no me vaya a ver Dios mío Hay que buscar Ese totem Pero yo voy a aguantar Para ver si le voy a ayudar Al compañero Porque estoy herido Y bueno Vamos a curarnos Me imagino que los otros Dos compañeros Andan buscando el totem Por lo tanto Perdón Nosotros vamos a ver Si podemos rescatar Al compañero Está ahí Le está campeando Debería de irse mejor A la zona Donde tendré el totem Dios mío Yo creo que no me ha visto Lo malo que el compañero Está Bien Se va Perfecto Vamos a rescatar Al compañero Llego Bien Le ha reventado el totem Eso le pasa Por estar campeando Hizo mal el hillbilly Porque tenía que irse De la zona Le rescatamos Al doari boy Y este generador Lo tiene a puntito Así que pues vamos a ver Si reparamos Si se fijan El doari boy Yo creo que tiene adrenalina Ha caído el otro compañero Yo creo que el doari boy Tiene adrenalina Porque si se fijan No nos ha dejado Que lo curemos Reparamos Y vamos a abrir la puerta Instantáneo Perfecto Tal y como lo sabía Tiene adrenalina Pero cuidado Porque ha agarrado Otro compañero Seguramente el killer Va a venir Viene Increíble De frente a él Creo que ha visto Al doari boy Ha visto al doari boy Lo malo es que El doari boy Si lo agarra Muere Han rescatado Al otro compañero Así que por esa Aparte nada mal Ha caído Este muere ya Increíble No me la puedo creer Qué pena Pero bueno El hillbilly ha jugado bien El error de él Fue campear Aquí en el último momento Debió haberse ido Porque podía haber agarrado Más gente Con el devorador de esperanza Lo cuelgan A ver si se va Bien Perfecto Es la oportunidad De ir a abrir esa puerta Ok Aquí viene la katie Perfecto Vamos a abrir la puerta Espero que nos dé tiempo Desde que regrese Dios mío Cómo se complicó La partida al final Espero que no vaya a regresar Que me dé tiempo De abrirla Ya tenemos agilidad Así que pues hay que buscar Una ventana o algo Para tener el impulso De velocidad Perfecto La tenemos Y vámonos katie Porque si no Tenía una llave El Dwight Si se fijan Porque la agarró katie Bien el killer Ha jugado bien Hillbilly Pero nosotros Le hemos hecho mucho mejor Y ese devorador de esperanza Ahí metiendo miedo Yo creo que mejor Nos vamos a ir Vámonos Por cualquier cosa Y bien Pedazo de partida Con una chinita Brutal Ahí Contra ese hillbilly Que ha jugado muy bien Lástima por el Dwight Que ha caído al final Pero bueno Lo vio Cuando me estaba siguiendo ahí Al final Y bueno pues Qué se puede hacer Y bien 41 mil puntitos Nos llevamos Así que pues Nada mal Aprovechando al máximo El evento De barbacoa Como podrán ver Está a punto de terminarse ya La caudese ha escapado Solo ha muerto El Dwight Así que pues Nada mal Bastante bien Ha jugado el killer Tenía un memento De los amarillos Si se fijan Hago un corte Para hacer unos saludos Que me han pedido En los comentarios En esta ocasión Esos saludos son Para David También para Juan Rodríguez Para Jairo Romero Nación Gamer Para Andrey García Perdón Para Jerey López Zlatan Para Simón Pablo Para Iker Para Iker Ruiz Perdón Para Blow Mena Para Federico León Para Andreu Sánchez Y Real Para Andrés Gómez Y también Para Leonardo Gustavo Y Matías Así que ahí están Los saludos del día de hoy Ya saben Si hay más saludos Lo estaré haciendo En un siguiente video Y bien Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Pues no olviden Apoyarme con un like Sub Que no se acaban Si aún no lo están Así que muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós 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 Adiós